Muy bien, y en Locos por Correr tenemos el gusto y nos damos el lujo de presentarles aquí a Oscar el Indio Cortines. Un par de datos nada más, además de atleta olímpico argentino, ocho veces campeón argentino de maratón indio. Un gusto que estés acá con nosotros, bienvenido. Por favor, el gusto es mío y compartiendo estos pequeños ratos y gratos que nos da la vida, que es vivir una de las vedettes del atletismo y del calendario argentino, que es esta media maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se escucha bien el Indio ahí, un poquito más cerca. Igual esta parte de ahí está. Bueno, Indio, nosotros lo que notamos es que cada vez corre más gente. Cada vez que mucha más gente empieza con 3, con 5, con 10 y así para arriba. ¿Qué descubre la gente? ¿Qué pensás que encuentra la gente en Correr? Mirá, hoy Correr creo que hasta se institucionalizó a nivel corporativo, a nivel laboral. O sea, es el cable a tierra que cada uno de los que trabajamos estamos esperando en el día como porque son los minutos del día que vos te dedicas para vos mismo. O sea, todos tenemos problemas, pero quizás los podemos canalizar con el deporte. Es un deporte relativamente barato, accesible y también fundamentalmente en el cual podés sociabilizar con mucha gente dentro de las cuales el detalle no menor que se produce en este deporte es que se nivela a todos por igual. Desde la parte directiva hasta la parte operativa en una institución o en una empresa, todos son iguales porque todos tienen el mismo objetivo. Entonces quizás vas a tener una persona que es millonaria al lado tuyo tratando con una persona que junta las monedas para comprarse las mejores zapatillas. Entonces, al que es humilde le da la posibilidad de ambicionar y conocer otro trato social que quizás de otra manera no lo podría conocer. Y al directivo lo baja la realidad y lo ubica dentro de lo que es la realidad de la vida cotidiana. Entonces, creo que el boom del running hoy principalmente pasa porque, a Dios gracias, el marketing deportivo hizo que muchas empresas quieran invertir en el deporte, invertir en un deporte que es masivo y que tiene un alcance directo a los canales de comercialización que son los que después van a consumir sus productos. Entonces, a buena hora que hayan elegido nuestro deporte, a buena hora que medios como vos y como todos los que están cubriéndose estos eventos, hayan hecho que la comunicación de los mismos es que ya no lo pueden tapar. ¿Viste cuando dicen el sol no lo tapan con un dedo? Ya es imposible, vas a topar un ratito, pero tarde o temprano sale a la luz. Y hoy nuestro deporte sucedió eso, creció tanto que todo el mundo se pregunta cuál es la mejor carrera y yo no puedo no estar en esa carrera. Todos quieren estar y bueno, disfrutemos y hagamos de todo una fiesta. Y más allá del marketing y estrategias de venta y de productos en lo humano, ¿qué pensás que las dos o tres cosas que encuentra la gente común en correr? La gente que sale del laburo, que sale de la escuela, ¿qué le da correr? ¿Qué pensás que le da correr? Mirá, en la carrera deportiva una de las cosas que yo más valoré y que más valoro hoy en día es los valores que me dio el deporte a mí, que son el de la amistad, el del compañerismo, el de la responsabilidad, el de la ambición sana de querer un poco más, nunca conformarte con lo que tenés. La responsabilidad justamente de que nadie te regala nada. Si uno hace un paralelo entre lo que es el deporte y la vida, seguramente que vas a terminar siendo una persona de bien, porque el deporte sano te lleva justamente a juntarte con gente buena, con gente sana, a poder tener una vida sana y todos esos factores de riesgo que hoy nos producen una vida tan vertiginosa que tenemos nosotros, principalmente en Buenos Aires. Claro. Entonces, en el deporte encontramos ese cable a tierra que nos haga poder disfrutar de las pequeñas cosas lindas que tiene la vida, los amigos, la familia, es integrador. Así que a buena hora poder disfrutar lo que a mí es una pasión y lo que tanta es alegría me dio. Bueno, te contábamos, charlábamos antes de la nota con el Indio, hace un par de años escuchamos y nos emocionamos mucho con tu recuerdo y tu mención a tu entrenador, que bueno, ya falleció, no está con nosotros, pero te miras del cielo y seguramente tenés un gran recuerdo de él, ¿no? Mirá, Manuel Rivera es como mi papá, o sea, es el que me enseñó no solo a ser atleta y se me vuelve a poner el nudo en la garganta, sino a ser persona de bien. En el deporte me tocó vivir en el exterior, inclusive las cosas ingratas del deporte, todos los atajos que toman muchas personas para intentar tener un rendimiento mejor y esos valores que a mí me dio mi entrenador, por eso es que soy un abanderado de mi deporte y un abanderado del sacrificio diario para poder lograr cada uno de los sueños personales que uno se ponga. Yo de Manolo me tengo que sacar el sombrero, sacarme el sombrero porque él siempre me decía el atleta debe crecer de la mano de la persona, si el atleta crece más que la persona, en algún momento se desincronizan, por llamarlo de una manera, y sobresale el atleta pero cuando deje de ser atleta, atleta solamente es en una etapa de la vida, en cambio persona lo vas a hacer para siempre. Entonces cuando vos invertís y sembrás muchos valores, tanto como para la persona, como el atleta, el día de mañana vas a seguir amando este deporte porque el deporte de una u otra manera te quita muchas cosas. Sin ir más lejos, cuando nació mi hija, yo a las 24 horas que nació mi hija me tuve que ir 48 días a entrenar a la montaña, no tenía ni fotos de mi hija pero mi laburo me decía que tenía que irme a entrenar a la montaña y mi hija hoy lo entiende con 9 añitos que yo soñaba con ser un atleta, soñaba con viajar y seguir representando a la Argentina, pero bueno, justamente esos valores de sacrificio son los que me enseñó Manolo y que desde los Niandúes, que es el club, la agrupación atlética de los Niandúes la que a mí me formó y hoy orgullosamente uno puede entrenar y transmitir todos los conocimientos que fui aprendiendo a lo largo de los años para tratar de sacar atletas, tantos atletas como sacó Manolo en esta vida del atletismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño, no sé si juego por decirlo de algún modo, pero este Indio, vos sabés que vos con tu humildad, vos sabés de todos modos que sos un referente para muchos que corremos de manera amateur, para tanta gente que está empezando, para tanta gente que un día empieza a aprender un poco de esto y se encuentra con una figura como la tuya, por ejemplo, de tantos logros y demás. Yo lo que te voy a pedir es lo siguiente, así como Manolo alguna vez a vos te agarró el hombro y te dijo, Indio, ¿cómo te decía Manolo? Indio. Indio te decía. Bueno, te decía Indio, tal cosa, tal otra, te recomendaba, te daba consejos, sugerencias, ¿te acordás de esas mañanas, de esas tardes, de esas noches entrenando? Mirá, vamos a hacer una cosa. Ahí en el lente hay alguien que tiene la esperanza de empezar a correr, que quiere cambiar su vida empezando a correr, que tiene miedo, que tiene dudas, que no sabe, ¿qué le puede dar correr? ¿Qué le decís a esa persona que te está mirando? Así como a vos te decía Manolo y vos aprendiste tanto de él, ¿qué puede una persona escuchar de vos para que se anime a correr? Hay una frase que me encantaría que todos los chicos o la gente en general que se acerquen a nuestro deporte, Manolo siempre me decía, vos tenés que decidir en la vida qué querés ser, cola de león o cabeza de ratón. Acercate a los mejores, sumate a los que son mejores que vos, porque siempre por osmosis o por transferencia algo vas a recibir de ellos, algo vas a aprender de ellos y siempre soñé en grande, soñé en grande que con sacrificio, con esmero, con trabajo, el día de mañana vas a llegar a hacerlo, pero para eso, para soñar en grande hay que ser consecuente con lo que uno sueña y por lo cual a ese sueño que vos definís, trabajar en coherencia pura con ese sueño para poder llegar el día de mañana a hacerlo realidad y si por las circunstancias de la vida no se convierte en realidad, por lo menos arañarlo y saber que todo lo que estuvo a tu alcance lo hiciste y no tenés nada por reprocharte. Cuando yo me estaba por bajar de los Juegos Olímpicos, cuando me estaba por subir al avión para ir a los Juegos Olímpicos, el último entrenamiento en el Senar Manolo me dijo, lo único que espero indio, y se me vuelve a poner turia la garganta, cuando te subas al avión quiero que vengas tranquilo que hiciste todo lo que tenías que hacer, así que éxitos y disfrutá tus Juegos Olímpicos. Así lo mismo le puedo decir a cada uno de ustedes, éxitos y el día de mañana cuando ese sueño que se propusieron en realizar, todos ustedes pueden hacerlo, pero con el trabajo diario y el sacrificio que ustedes mismos van a decidir que van a hacer. Bueno, Indio, nada más que agradecerte por todo lo que le has dado al running, al atletismo y este legado que vas dejando cada día, cada metro que corres, cuando te debemos correr en la reserva, cuando te debemos correr en Atenas, cuando te debemos correr en todos lados. Muchísimas gracias por lo que le das a tus alumnos y a los que no somos tus alumnos, espero que te seguimos de algún lado de cerca, es una manera de honrar lo que Manolo te dejó a vos. Así que bueno, nosotros estamos locos por correr y como dijo el Indio, si vamos a darle bola, démosle bola a los que saben y acá lo tenemos al Indio. Muchísimas gracias, esto es Locos por Correr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!